Pasamos a revisar otro tema porque viene la lluvia para esta semana a la región del Bío Bío. La primera importante podríamos decir para este año y es por esta razón que desde Senapred declararon alerta temprana preventiva para la región del Bío Bío. Si bien son montos normales, ya lo decíamos, la primera lluvia que se va de importancia de este año y es por esta razón que se está declarando esta medida, esta alerta temprana preventiva para la región del Bío Bío. Viento, lluvia en la cordillera, también en la zona costera. Pasamos de inmediato a revisar todos los detalles junto al director regional de Senapred, Alejandro Sandoval. La Dirección Meteorológica de Chile hoy día en su informe de la mañana nos informa que se esperan lluvias en la región del Bío Bío que están dentro de un rango normal, pero considerando que es la primera lluvia importante del año nosotros estamos elaborando una alerta temprana preventiva. Esperamos lluvias que afectarán a la región durante la noche de mañana martes y durante la mañana del día miércoles de esta semana con montos que en suma pudiesen llegar a los 25 milímetros para el sector del litoral, 30 milímetros para el valle longitudinal, 35 milímetros para precordillera y hasta 40 milímetros, sumando los dos días, para cordillera. La lluvia comienza, ya lo decíamos, mañana en la tarde-noche acá en la región del Bío Bío y se va a extender hasta la tarde del miércoles. Por supuesto, más antecedentes de estas informaciones en las próximas ediciones de Noticias. Gracias, que tenga muy buenas tardes.